Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy quitado Quien te dijo que yo estoy quitado Baila pa' acá, pa' ver la que hay Quien te dijo que yo estoy quitado A lo mejor le esta un poco loca Quien te dijo que yo estoy quitado Baila pa' acá, pa' ver la que hay Quien te dijo que yo estoy quitado A lo mejor le esta un poco loca Pa' bajar mellaquera, otra pichadera Los socios son los de la nueva era, prepara esta la sordera, la doña, la moña, la prenda donde quiera, porque dímelo más, que hay pa' mí, que me pone fresca y debajo el pandil, porque dímelo más, que hay pa' mí, que me pone fresca y debajo el pandil. Yo no me quito, tú sabes cómo la meto, cómo se trata de sexo, mami, yo soy una peta, pregúntale a tu amiga que ella sí que sabe de eso, a la amiga sí te ofendo, probando todo lo más fuerte, permiso de la gueto, no la piste en pie. Mala mía, Joel, que yo me equivoqué, que ella tiene algo por ahí, yo no sé, será su, no sé, no sé, permiso mía, Joel, no la piste bien, mala mía tela, me equivoqué, que ella tiene algo por ahí, yo no sé, será su, yo no sé, será su, yo no sé. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Traíla pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca, eso fue de momento, la vi solita, sola y me le pegué de prisa. Quería un dragón, búscate un babelgán. Un wiki wiki rapidito donde quiera, un wiki wiki pa' entro y pa' afuera, que no se entere nadie que esté en pangadera, pa' bajar bellaquera. Ya estamos en el 2010, pa' abajo y pa' arriba enfeitao, así que motiva, limpia y exquisita, mami, pa' que dure el bellaqueo. Si yo me boco al, lo sigo el rolling pin y con el wiki 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 en la no te explota. Boco de Johnny Walker, la roca, la veo dos tallos, vamos al doble. Aquí no hay muela ni labia que valga, para mí, para mí no hay discriminación. Todas las cantinas presten atención, llegaron los más sueltos, pon de la gueto, saca la chiva y préndelo. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Báila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Báila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loco. A la hora me yagueo, me convierto en shinobi. Prepa' eso, toma un poco de frozen. Un pa' ver la cara, un poco de la nalga. ¿Qué más tú quieres de mí? A veces dices sí, sí, quiero más. Y cuando yo te doy, 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 te quejas. Y cuando yo me activo, no, no, no más. ¿Qué más tú quieres de mí? Guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, y no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Guaya, guaya, no diga nada. Guiki, guiki, guaya, no diga nada. Guiki, guiki, guaya, no diga nada. Guiki, guiki, guaya, guaya, no diga nada. Guiki, guiki, guaya, no diga nada. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Báila pa' acá, pa' ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Báila pa' acá, pa' ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor le está un poco loca Te pasó lo más sueldo El disco Ya, y por fin Live Music, DJ Young, Dexter Mr. Green, John, Willy, Randy A mí, de la Get Out De la Yeezy, el verdadero trío